Y las manos arriba, 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 allá, eso, arriba ¡Gracias! 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 La comparsa de la Torre Para su amado René Que parte toda la banda misteriosa viejo Pero yo no escuché el desmadre ¡Muerdero chingado! ¡Bruja! ¿Vale, Gabriel, viejo? ¡Échale caga! Oigan, y si de verdad van a echar desmadre Vinieron a bailar, vinieron a echar todo el relajo del mundo existente aquí Quiero ver a todos ustedes con la mano arriba Se izquierda, derecha, puño, puño cerrado Porque al sonido misterioso toda la gente va a bailar A muertear, a carnavaliar y a bailar rico sabroso Dice, una, dos, tres, ahora Y ahora sí, todo el mundo Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, saltando, saltando, saltando Lo más alto que puedas, saltando, saltando, saltando Con las manos arriba Este es el show misterioso Por si no lo conocías Aquí te lo presentamos Chula, viejo Mételo, sácalo, sácalo, mételo, sácalo, sácalo Mételo, sácalo Mételo, sácalo, 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 sá Caballeros borrachos Caballeros fieles Porque también los hay Todos los caballeros Muerteros y desmadrosos Con la cerveza arriba O lo que sea que estén tomando El desmadre que se vea A la cuenta de tres Todos ustedes, agua, refresco Cerveza, tequila, lo que traigan Dicen, una, dos, tres ¡Ahora! ¡Eso! Y yo me veo las manos arriba Y yo me las veo Yo me lo veo Quiero ver, quiero ver ¡Eso! 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 Atención, Oaxaca. Mucha atención, por el grito, la bulla y el desmadre que traen, quiero imaginar que todos ustedes conocen la canción que viene a continuación. Por eso, el grito, la bulla de la gente que conoce la canción de Rambo. Con que rango está en el escenario para ti, en vivo, como lo has visto en toda República Mexicana. Todos los distintos estados que nos han abierto las puertas. Michoacán, Guadalajara, Guanajuato, Puebla, Las Calas, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí. Y ahora, ¡Oaxaca! Rango, saluda a los chiquititos que tienes aquí para ti. Porque rango le va a presentar los pasitos y el show rico que tiene para ustedes. Después, rango, saludas a tu público. Porque vinieron de muchas partes, de muchos lados, de México entero y también del mundo. Por eso, rango, saluda a tu gente. Y toda la raza, quiero que levante la mano saludando a rango. Porque rango te vino a presentar sus pasos más sexys, más candentes y más sensuales. Rango, moviendo la cabecita. Vamos a empezar parte por parte. Moviendo la cabecita, moviendo cabecita. Y ahora los brazos, moviendo los brazos. También la cadera, también la cadera. Y la gente le grita, ¡eh! 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 Y ahora, moviendo la cabeza, los brazos, la cadera. Moviendo que es muy sexy. Rango lo baila, y rango lo mueve. Y la gente lo grita, ¡eh! 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 ¿Acaso hay un chiquitín que pueda superar los pasos de rango? Uno de ustedes, que me diga, yo sí le doy la vuelta ¿Tú? 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 ¿Seguro que no? Mira, no sabes, ahorita te vamos a enseñar ¿Cómo te llamas? ¡El grito para Mateo! Rango, rango vente de ese lado Tú vas a hacer los mismos pasos que haga rango Lo mismito, no tienes que hacer otra cosa Rango, agachadito Mateo, como rango En cuanto empiecen a bailar los dos, la gente le grita Quiero escucharlos Rango, quien paso dice Mételo, sácalo, mételo, sácalo Mételo, sácalo, mételo, sácalo Mételo, sácalo, sácalo, mételo, sácalo Mételo, mételo, sácalo Ya Mateo, ¿dónde están tus papás? ¿Con quién viniste? ¿Quién te enseñó este paso? ¿Quién te enseñó este paso? ¿Su mamá? No, por corazón Sale Aquí ahora te presentamos la canción razonada En todos los tiempos En la República Mexicana Estados Unidos Y el mundo entero Esos carnavaleros y porteros de corazón Cuidado ¡Voy a ver! Cuidado ¡Voy a ver! ¡Gracias! 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 Te presentamos A la tuba de fuego Pero para este acto Quisiera preguntarle al ingeniero de iluminación Si es tan amable de apagarme las luces Acá en el escenario Las que están ahí enfrente Solo si se puede Claro que se puede Por eso Toda la gente que está grabando Quiero verlos con el flash de su celular Enciendan el flash Porque esto se lo tienen que llevar de recuerdo a su casa Con ustedes Para que siempre Lleven el show misterioso A todos lados Y que me ayuden con la cuenta regresiva Porque al sonido de la tuba La gente Me tiene que regalar su mejor grito Su mejor bulla Y el mejor desmadre del mundo entero Así que con la cuenta regresiva Todo el mundo gritando Al sonido de la tuba Dice Tres Dos Uno ¡Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Arriba en mi barrio! ¡Ve! ¡Eso! A la gente de Los Ángeles, California ¡Era misteriosa mija! ¡Chul! ¡Chuc! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.